Sean bienvenidos a otro Galactic News, el noticiero cuyo objetivo no es informar, sino dar risa o lástima. Hoy es 20 de enero de 2021 y este es el resumen de noticias de la semana. Si creían que Cyberpunk 2077 había sido uno de los juegos que más años se habían tardado en salir desde su anuncio, pues agárranse porque a inicios de 2021 sucedió algo que hizo historia en el mundo de los videojuegos, y es que por fin fue lanzado el juego The Magic Castle, que por si no lo sabían, este juego fue anunciado en 1998 para la Playstation 1, o sea que este juego tardó 22 años en ver la luz. Si eres de esos que esperó a que este juego saliera y tienes un emulador de Playstation 1, ya puedes jugar a este ARPG al estilo Zelda. ¿Somos tan viejos? Para los amantes de las películas de Marvel, hace unos días recibimos una estupenda noticia, y es que según fuentes oficiales, Deadpool 3 formará parte del universo cinematográfico de Marvel. ¡Woo! ¡Aterrizaje de superhéroe! Y se dice por ahí que podría tener un cambio en la siguiente película de Doctor Strange. Pero lo mejor de todo es que aunque ahora formará parte de este universo, las películas de este personaje seguirán siendo clasificación R, o sea que seguirá siendo igual de sanguinario y grosero como siempre. Esta noche me voy a manosear. Desde ya hace años, Estados Unidos está en guerra contra las empresas chinas, como es Huawei o Baydense, la empresa detrás de TikTok. Bueno, pues ahora resulta que Estados Unidos está a punto de vetar a los mejores smartphones calidad-precio del mercado, o sea, Xiaomi. Y no solo a los teléfonos, sino a todos los productos de la marca, porque hashtag malditos chinos nos están espiando. De hecho, desde hace unos días, Xiaomi entró en la lista negra del Pentágono, lo que significa que es cuestión de meses para que suceda lo mismo que pasó con Huawei. Esto puede terminar muy bien o muy mal. Si esto no lleva a esas empresas a la quiebra, lo que pasará es que estas desarrollarán mejores apps, sistemas operativos y lanzarán productos a precios aún más competitivos. Y ya que andamos hablando de celulares, ¿recuerdan cuando les hablé de las filtraciones acerca de los nuevos Galaxy S21 que supuestamente iban a venir sin cargador? Pues, ¿qué creen? La profecía se ha cumplido, ya que Samsung por fin anunció sus nuevos celulares Galaxy S21, con la novedad de que ahora serán como las Barbies. El cargador se vende por separado. Samsung también salió con la misma mamada de que es para cuidar el medio ambiente, solo que a ellos, a diferencia de Apple, sí le bajaron el precio a sus smartphones para compensar la ausencia del cargador. A este paso, en 2050 los celulares serán como las PCs Gamer. Tendremos que comprar todos los componentes por separados para armarnos un celular. Con eso te armabas un smartphone, bro. Así como Estados Unidos está en contra de las empresas chinas, ahora me entero que Rusia le acaba de declarar la guerra a Elon Musk. Bueno, no a él, sino a su proyecto Starlink, un programa que busca conectar al mundo a internet por medio de satélites. Bueno, pues resulta y resalta que en Rusia se acaba de proponer una nueva ley que busca multar a todas las personas que hagan uso de este servicio. Pero no es porque odien estos servicios, sino para obligar a sus ciudadanos y empresas a utilizar el sistema de telecomunicaciones nacional. O sea, algo como lo que hace China, que no te dejan usar aplicaciones, páginas o servicios que no sean de propiedad china. El nacionalismo sin duda acabará con este mundo. Siguiendo con las noticias insólitas, a un futbolista italiano llamado Federico Marchetti, quien actualmente juega como portero para el Geona de la Serie A de Italia, mandó a lavar su coche antes de ir a entrenar, por lo que le dejó encargado su Ferrari 812 Superfast al autolavado para que cuando estuviera listo se lo llevaran al lugar donde él se encontraba. Pero hubo un inconveniente, y es que la persona encargada de ir a entregarle su coche perdió el control y chocó el Ferrari que cuesta más de 300 mil dólares. Como pueden ver, el coche quedó como pérdida total. Y en la seminueva sección, ¿para pendejo no se estudia? El Ceremi de Valparaíso, que es como la Secretaría de Salud de Chile, dio a conocer un caso reciente de 15 personas que se contagiaron de Corona Baby en una fiesta. Pero no era una fiesta común y corriente, sino que estaban festejando el cumpleaños de un gato. Hazme el chingado favor. Pues sí, un montón de personas irresponsables se congregaron en la casa de alguien para cantarle las mañanitas a un puto gato. Y 15 de ellos terminaron dando positivo por Cock Beak. Esperemos ninguno termine intubado, pero si ese es el caso, pues ni cómo hacerle, ellos se lo buscaron. Y hoy, en su adorada sección, Generación de Cristal, Belle Delphine volvió a hacer de las suyas para meterse en tendencias. Pero esta vez haciendo emputar a las gordas que no quieren tu piropo. Y es que esta chica subió unas fotos a Twitter como preview de su nuevo video indecente, donde se le ve a ella maniatada y con la boca tapada con cinta adhesiva, diciendo My Perfect Date o Mi Cita Perfecta en Español. Lo que provocó una ola de hate por parte de las feminazis, acusándola de estar haciendo apología a la palabra que empieza con B y termina con olación. Cosa que no tiene sentido porque es solo una dramatización, como lo hacen en cualquier película, serie o novela. Pero pues hazles entender que no porque a ellas les ofenda quiere decir que esté mal. Morras, vivan y dejen vivir. Esto es parte del show. Y en noticias que me importan una mier... Los mexicanos nos acabamos de llevar la sorpresa de que uno de los actores más famosos de nuestro país, o sea, Carlos Villagrán, se acaba de registrar como precandidato a la gobernatura del estado de Querétaro. Que por si no lo ubican, este señor es famoso por haber interpretado a Kiko en la popular serie del Chavo del Ocho. Luego, ¿qué sigue? ¿Doña Florinda como general de las Fuerzas Armadas o qué? Y ese fue el resumen de noticias de la semana. Yo soy Juan Gutiérrez para Galactic News. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. ¡Gracias!